...contamos con la presencia, lo que pasa es que habitualmente como arroa el ciudadano mexicano no lo reconocéis, es el gran Roberto Urrucia. ¡Fuerte aplauso! Nos va a cantar una mexicana que se dice, se titula Volver, Volver, porque lo que queremos es con los compañeros que estáis allá en Argentina, en el centro de Rosario, poder estar juntos, volver a encontrarnos y pasarlo bien. ¡Vamos allá! ¿Estamos acompañados? Este amor apasionado anda como alborotado por volver. Hoy camino a la locura, y aunque todo me tortura, usted es verdad. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón, le hago coso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, 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 yo sé perder. Y tú tenías mucha razón, le hago coso al corazón, y me muero por volver. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver. Y ya para despedir esa actuación, porque seguimos hacia abajo, hacia el principio del trayecto del recorrido del encierro, vamos a cantar una mexicana que se titula Alma, corazón y vida. ¡Vamos a cantar otra mexicana que se titulaós otra vez.